A ver, los que se están conectando verán que, evidentemente, cambié de locación. Tuve que moverme de donde estaba para poder concluir mi mensaje, porque es imposible. Ahí donde vive mi abuela, eso es prácticamente un hueco. Ahora mismo yo estoy en el Prado de La Habana. Detrás de mí ustedes están viendo algo completamente diferente a lo que estaban viendo dentro de aquel edificio donde yo nací, me crié, crecí, donde tengo mis grandes amigos, donde me tocan tanto los problemas sociales, porque yo fui víctima por muchos años de esos problemas sociales. Todavía soy víctima de otros, pero de esos que se viven ahí, uno no puede desprenderse. Además, ahí vive todavía mi familia, así que ustedes supondrán que no me resultan ajenos. Pero yo quería enseñarles esa locación mientras hablaba de los presos políticos, señores. Porque el 11 de julio, cuando todas las personas salieron, o cuando muchas personas salieron, las personas salieron porque habían perdido la esperanza, porque ya no podían más, porque era demasiada la frustración. Salieron porque entendieron que con este sistema no iban a resolver sus problemas, porque les perdieron la confianza, porque tuvieron muchos años para hacer y no hicieron. Y eso es lo que pasa, señores, que las personas llegan a depositar la confianza en algo, llegan a creer y después ya no creen más, porque le dieron un tiempo para resolver y no resolvieron nada. Ustedes vieron donde yo nací, me crié, yo se los enseñé, ese edificio se está cayendo, es de 1912. Y las personas ahí perdieron la ilusión. Yo pensé, cuando yo era un estudiante, por muchos años, pensé que el término depresión económica era un término absurdo. ¿Cómo podía la economía deprimirse? Claro, uno en su mente infantil, de niño, ingenuo, no lo entiende. Señores, y hoy, con 32 años, yo creo que el mejor término que uno puede dar para eso es sencillamente depresión económica, porque los problemas en los que Cuba está sumergida son deprimentes. Las personas que viven ahí han perdido la ilusión de vivir, han perdido las esperanzas, los sueños, señores. Y yo siento muchísimo por aquellas personas que entran al chat y me preguntan, yo estoy a una cuadra de la casa de mi abuela. Fíjese si yo estoy cerca, que yo empecé a hacerla directa allá adentro. Y solo me tomó un minuto o menos llegar hasta aquí, hasta el Prado. Miren detrás de mí lo que hay. ¿Ustedes están viendo ese hotel? Ese es el Hotel Packard. ¿Cuándo se construyó? Fue antes del bloqueo. Pero es que justo en la esquina yo tengo el Hotel Paseo del Prado. Al final de este Prado, y si usted camina por ahí para arriba, usted va a encontrar al menos cuatro hoteles más. El Hotel Kempinski, el Hotel Parque Central, el Hotel Telégrafo, el Hotel Inglaterra, el Hotel Regis. O sea, que mi abuela, que se está cayendo, que pone en peligro la vida de cientos de personas, la de mi abuela incluida. Porque es una construcción de 1912, que el gobierno local ni el gobierno nacional le interesa resolver, como a tantos otros edificios. Tantos, porque son muchas las personas que viven así. ¿Cuál es el fondo habitacional de La Habana? Y cuando digo La Habana, digo el país. ¿Cuántas personas? ¿Qué por ciento de la población vive en este tipo de circunstancias? ¿No les ha interesado resolverlo, señores? Han tenido 60 años para resolverlo. Y cuando uno piensa que el 11 de julio hubo personas que salieron, sí, pidiendo libertad, sí, pidiendo cambio de sistema, sí, pidiendo otro gobierno. Bueno, pero salieron porque perdieron la esperanza de que este tipo de problema se solucionara. Porque tienen el sueño ambicioso y bonito de que dentro de su país los jóvenes puedan emanciparse y vivir solos, donde no haya conflictos generacionales dentro de la familia. Dos años, señores, dos años. Desde el 11 de julio. Y esas personas todavía no están con sus familias. Eso es que no tiene manera de describirse. Y ustedes saben cómo únicos van a estar al lado de sus familias si lo pedimos todos, señores. Porque ellos no salieron a pedir por ellos. Ellos salieron a pedir por usted, por mí, por mi abuela que no podía salir. Lo único, lo poquito que nosotros podemos hacer, que parece poquito, pero es mucho si nos unimos todos. Lo que podemos hacer, señores, es sencillamente pedir que le den la libertad. Pedir que regresen con sus familias. Ustedes saben lo que significa para esas familias tener a sus padres, a sus hijos, a sus madres presos. Usted se ha puesto a pensar lo que significaría para usted. Yo sé lo que significaría para mi madre y para mis hijos si yo no pudiera estar al lado de ellos. Lo único que va a conseguir que esos muchachos regresen a sus casas, que esos hombres y mujeres regresen con sus familias, es que todos nosotros lo pidamos, señores. Porque estamos conscientes de que lo que en principio hizo que salieran a las calles es algo que está sufriendo usted, que estoy sufriendo yo, que sufrimos todo. Porque la inmensa mayoría de los cubanos que estamos aquí adentro estamos sufriendo. Yo quisiera que alguien entrara ahora mismo a la directa y me dijera que él es feliz, que aquí vive feliz, que es pleno, que no siente la necesidad de abandonar la tierra, que lo vio nacer para ser feliz. No existe. Esas personas en Cuba no existen. Y no es que yo sea más patriota que nadie, aunque le tengo un amor inmenso a este país. Es sencillamente que todos los que reconstruyan el país, que lo llenen de ambiciones, que lo llenen de ilusiones. Tiene que haber personas dispuestas a luchar por leyes más justas, que no sean arbitrarias, donde hay un espacio para las diferencias, para la gente que quiera ser distinto. También tiene que haber un espacio para que las personas abran negocios y no les pongan límites, les topen precios. Para que el nivel adquisitivo de la nación suba a nivel de individuo. Todo eso tiene que existir, todo eso tiene que venir. Y eso solo lo podemos lograr aquí adentro los cubanos. Ya no confiemos más en los extranjeros con cargos, porque evidentemente, mucho, mucho, tampoco es que les interesemos. Ustedes ya vivieron la experiencia de Borrell. Yo la viví. Me quedé un poco decepcionada, porque yo todavía advergo un poco las esperanzas en que haya personas con dignidad que aboen por el pueblo de Cuba, pero son, no sé si decir que son pocas para no ser injustas. Pero ustedes vieron lo que pasó con Borrell. Están viendo lo que pasó con el Papa. Yo no soy católica, pero debe sentirse muy feo quienes sí lo son. Y están viendo que el Papa no se puede ir a mi país. Señores, miren, yo quiero una nación de la cual mis hijos no tengan el deseo de huir. Yo quiero una nación donde ellos con sus diferencias, se sientan, que nadie los va a reprimir, que no sientan miedo. Porque hay miedo, hay mucho miedo. Hay miedo a la exclusión. Hay miedo al abandono. Hay miedo a que nos voten de los centros de trabajo. Hay miedo a la agresión física, porque lo vivimos el 11 de julio, y después de eso lo hemos vivido también. Hay miedo incluso a lo que va a venir el día después. Y no nos concentremos tanto en el día después. Vamos a pensar en el día de ahora. Es que yo creo que el mismo miedo que tenemos, si todos los dijéramos, yo también tengo miedo, yo también tengo miedo, es más, es más, les voy a pedir que los que tengan miedo lo digan. Digan que tienen miedo. Díganlo. Porque eso es una demostración de lo que ha sido la represión y el adoctrinamiento todos estos años. Porque las personas tienen miedo incluso a cosas que nunca han vivido, pero asumen que algo les va a pasar. Que algo les va a pasar, porque nos han infundado el miedo y después con hechos lo han corroborado. Cuando hemos visto el ejercicio arbitrario de la ley en sancionar a personas que estaban reclamando derechos, han hecho crecer ese miedo. Señores, pero el cambio nos toca a nosotros. Es una realidad. Hay cubanos aquí dentro de Cuba que están esperando un Cristo Redentor y no va a venir un Cristo Redentor para nosotros. Nosotros, nosotros, el pueblo de Cuba, nosotros podemos hacer ese cambio. Por lo menos les ganamos el número. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero al menos el número le ganamos. Ya no hablemos más en la cola del pollo, en una farmacia. Señores, por favor, por favor, si están tan decepcionados como esos muchachos que estaban el 11 de julio, que los condujo a una prisión, por favor, díganlo, por favor, plántense. muchas personas me han dicho que por qué yo nunca he convocado a las CAES. es que quizás yo siento el temor de salir yo misma y que las personas me abandonen y no salgan conmigo. ¿Por qué? Porque el año pasado yo viví la experiencia de salir, de que me citaran y enfrentarme a todo un aparato coercitivo, porque yo me sentí coaccionada. Y mi familia también. Mi familia se sentía coaccionada, pensaban que me iban a llevar presa de ahí. Y yo sabía cuántas madres yo no sé, como no sabe nadie, porque realmente nadie sabe qué es lo que va a marcar el cambio definitivo. Si va a ser una huelga general, si va a ser un paro nacional, si van a ser las personas tiradas en la calle. Yo esa respuesta no la tengo aunque quisiera tenerla. Muchos, muchos alegan que es la calle. Pero yo sí les digo algo. El primer paso es la unidad. El primer paso es la unidad. Tenemos que unirnos aunque no nos guste, aunque el discurso del otro lo sintamos agresivo. Yo he sentido en estos días discursos agresivos contra mí. Y aún así, en aras de ver una nación mejor, estoy más que dispuesta a deponer cualquier disgusto que eso suponga solo con el mero objetivo de ver felicidad en la nación. Necesitamos, necesitamos, no necesitamos un líder. No nos hace falta. Lo que nos hace falta es llenarnos de indignación. muchas veces he creído en el balócte que tiene un paro nacional porque nuestra historia recoge ejemplos de que ha habido gobiernos tiránicos y dictatoriales, abusadores, opresores que se han derrocado con un paro nacional y después seguidos por una huelga general. pero esas muestras que da la historia están permeadas de la unión entre las personas. Muy amén de sus diferencias. Porque la dictadura de Machado se tumbó, ¿no? ¿Y cómo se logró? Se organizaron movimientos de obreros de intelectuales de artistas de estudiantes muchas personas me dicen no hables de tus problemas. Miren, mis problemas recogen los míos son el equivalente a los problemas que presenta el 90% de la población de Cuba. Hay hambruna hay mal acceso o poco acceso a los servicios que se supone que sean públicos como son el servicio de la electricidad como el servicio del combustible del gas el servicio del agua ustedes saben cuántas familias ahora mismo se están quejando porque no tienen acceso a agua potable eso es un problema y eso es un problema grave porque esto es una nación en el mar Caribe una nación tropical en pleno verano donde van a emerger muchas enfermedades y no tienen agua señores donde el acceso a la salud cada vez es peor porque no tenemos no solo estamos carentes de recursos que son muchos los recursos que faltan sino que además estamos carentes de personal también porque hay muchos muchos médicos muchos personal del sector de la salud del gremio de la salud que está eligiendo irse algunos irse de la nación y otros irse para su casa porque no quieren ver morir a las personas en sus manos no quieren porque su compromiso es con la vida y su compromiso con la vida también es un compromiso con la patria ya no confundamos más patria partido gobierno no 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 lo hagamos señores la patria somos cada uno de nosotros con nuestras diferencias con nuestras capacidades con nuestras dificultades también la patria es 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 el espacio en el que están nuestras familias nuestros amigos es nuestro patrimonio que además lo estamos dejando echar a perder y para esas personas que entran al char y me ponen abajo el bloqueo o fin al bloqueo les recuerdo que lo que me tomó llegar hasta el prado de La Habana desde la casa de mi abuela el edificio de 1912 que se está cayendo a pedazos fue en menos de un minuto y que justo aquí en el prado de La Habana hay derroche de capital extranjero capital e inversiones que han generado dinero para este país y que a una cuadra de ellas esa comunidad que está ahí no se ha visto beneficiada y eso no es resultado del bloqueo de los Estados Unidos eso es resultado de la mala gestión administrativa de Cuba de que no les importa de que no les importa señores yo si les voy a decir antes de finalizar esta directa porque tampoco quiero acabar con sus datos y hay que ser considerados yo les voy a decir que necesitamos hacer un pare los que estamos aquí adentro tenemos que coger cinco minutos y hacer un pare y mirar para el lado dejar la ilusión óptica evitar que nos entretengan porque el entretenimiento es desde un juego de pelota hasta una pipa en el malecón vendiendo cerveza hasta una discusión absurda en las redes tenemos que deponer también un poco nuestro ego yo me despojo del mío yo me despojo del mío y tenemos que parar un minuto y pensar si esta es la nación que nosotros queremos delegar en nuestros hijos si este es el país que nosotros queremos heredarle a nuestros niños un país como la casa de mi abuela que se está cayendo a pedazos que hay hedor porque jamás recogen la basura porque no les importa que hay vectores transmisores de enfermedades porque todo el mundo está desentendido un país donde no se respeten las diferencias de pensamiento donde las personas no puedan salir a la calle y gritar cuatro verdades sin correr el riesgo de ir a una cárcel esa es la nación que nosotros queremos para nuestros hijos que responsabilidad estamos dejando en la mano de ellos estamos dejando una responsabilidad grande yo no sé pero honestamente tenemos que parar nosotros tenemos que parar y ojo voy a decir esto antes de despedirme porque era algo que tenía pendiente la seguridad sus trabajadores no son trabajadores sus oficiales o como a algunos les gusta decir sus represores encuentran los mecanismos para callar a las personas siempre lo encuentran algunos lo hacen por medio de la intimidación otros lo hacen por medio de la pérdida de la pérdida del trabajo a otros los obligan a exiliarse y a otros menos mucho menos favorecidos los llevan presos pero siempre encuentran los mecanismos pero ustedes saben cuando van a parar la oportunidad de encontrarlos cuando no nos fajemos entre nosotros y nos saltemos a la yugular cuando dejemos esas manías paranoicas de que todos somos segurosos yo no estoy pidiendo confianza ciega pero señores tenemos que dejar un poco la paranoia y quedarnos con la parte del mensaje que construye con la parte del mensaje que educa con la parte del mensaje que ayuda con eso nos tenemos que quedar con la parte de la pérdida Gracias.